100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez. La investigación dada a conocer esta semana reveló que en México cada año se matan poco más de 500 mil caballos para la comercialización de su carne, por lo que la República Mexicana se colocaría en el segundo lugar a nivel internacional entre los países con mayor venta de carne de caballo para consumo humano. La mayoría de los animales provienen de lugares donde fueron utilizados previamente para la carga, para el trabajo pesado, para espectáculos secuestres e incluso para concursos de razas. La organización detectó además que en varios de los casos los caballos son sacrificados mediante previos procesos de asfixia o con el uso de sustancias no aptas para el consumo humano, por lo que podría significar también un riesgo de salud pública. El caso documentado mediante videos probatorios en el municipio de Riagán ya fue denunciado penalmente, sin embargo, Igualdad Animal teme que la falta de regulaciones en la materia dentro de la entidad termine por dejar el asunto en impunidad. Así las cosas.